Hola miren mi jamón quedó todo, lo voy a refundir para rescatarlo debía quedar parejito pero quedó lleno de agujeros, ahorita que le hice el corte me di cuenta de lo mal que quedó así es que voy a tratar de rescatarlo con la técnica de refundir. Aquí tengo mi rallador y mi olla lista, aquí está voy a empezar a rallarlo, los veo en cuanto acabe. Ahora le agrego 50 mililitros de agua y lo voy a mezclar para ponerlo a baño maría hasta que se refunda. Ya se fundió pero todavía está muy suavecito, lo voy a poner un poco más a baño maría hasta que quede completamente espeso. Ya está, ahora sí ya lo puedo enmoldar. Así que ya está, ahora sí, me voy a poner un poco más de agua maría, porque quede más fácil de hacer el robo y yo con un poco más fruto. ya está. Y ya está, tú. ¡Ahí, está. Y ya está, tú. Y ya está. Ya está, tú. Y ya está. Y ya está. Ya está. Y ya está. Ya está. lo dejé enfriar hasta que tuvo la dureza necesaria para poderlo desmoldar pero quedó muy suavecito así es que lo dejé como 3 días me parece endurecer antes de poder cortarlo utilicé un cortador de calavera para darle esa forma a los canalitos y lo voy a poner como inclusión en mi molde así quedó listo aquí una disculpa se me apagó la cámara y no pude mostrarles el proceso de elaborar el jabón y meterle la inclusión pero bueno vamos a ver cómo le puse el trabajo con la duya me costó también un poquito de trabajo porque es la primera vez que hago un jabón utilizando esta técnica la verdad me gustó muchísimo pero sí me costó bastante trabajo y que no sé cuál es lo que hice y que no sé si te puse Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.